Me copiaste. A veces siento que eres mi sombra porque haces básicamente lo mismo. Eres un mueble en la casa, de verdad. La casa de los famosos Maripilli se enfrenta a Patricia en el sinceramiento. Este 14 de abril se llevó a cabo una gala más de salvación, donde Aleska sacó de la tabla de los nominados a Geraldine Bazin. Posteriormente se llevó a cabo el sinceramiento, donde Patricia decidió sincerarse con su compatriota Maripilli. Patricia mencionó que ella no puede traicionar sus principios y sus valores, y que desde que entró a la competencia, Maripilli le hizo sentir que no había espacio para otra boricua, mencionando incluso que Maripilli llegó a hablar con la producción, mencionándole que ella quería exclusividad y ser la única boricua dentro de la competencia. Posteriormente arreglaron estas diferencias, y cuando Maripilli tuvo problemas con el cuarto tierra, Patricia mencionó que le ayudaron a levantarse, y le ayudó a que la boricua brillara aún más. Trabajó mucho en su estado emocional. Es por ello que le dolió muchísimo cuando Maripilli decidió reconciliarse con sus excompañeros del cuarto tierra, y de nueva cuenta formar el equipo que al inicio tenían. En este sentido, Patricia mencionó que el respeto no tiene nacionalidad, y que está dentro de la competencia para defender sus derechos. Dejando en claro que desde su punto de vista, ella sí es la representación de la mujer boricua y latina. Sin embargo, como era de esperarse, Maripilli ya se había preparado para responder a este sinceramiento. En un inicio mencionó que Patricia solamente está siguiendo las estrategias falsas de Lupillo, que a pesar de que tiene un mes dentro de la competencia, desde el día 2 ya se sentía en la gran final. Maripilli resaltó que Patricia solamente estudió todas las estrategias y que dentro de la competencia se ha convertido en su sombra, que no hace nada más que imitar lo que Maripilli hace dentro del reality, además de parecer la sombra de Cristina, que le falta personalidad y que ella se encuentra avergonzada de que su compatriota la esté traicionando y la esté atacando. Sin duda, un reflejo de que la casa de los famosos está más polémica que nunca, pues los habitantes han tenido muy fuertes enfrentamientos entre sí. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!